Comenzamos una edición más, una edición de viernes, viernes, viernes. Estamos súper contentos y agradecidos con nuestro Dios por esta gran oportunidad que nos brinda de comenzar una mañana más a través de OVM Radio La Primera, comenzando nuestro programa, esperando que todos ustedes también estén levantados con mucho ánimo, con alegría, con positivismo, con esto que es tener a Dios en nuestro corazón y saber que aunque estemos pasando cualquier situación, no estamos solos, Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién en contra? Dice la misma palabra. Así que bueno, nada, feliz viernes. Llegó por fin el fin de semana y estamos agradecidos porque vamos a descansar, vamos a cambiar actividades. Muchas personas dirán, bueno, yo tengo que trabajar este fin de semana, se acercan los días de la Navidad, la celebración de Navidad y hay muchas personas que están trabajando a tiempo completo en tiendas, tienen que estar distribuyendo mercancía, trabajan en el correo, están de verdad súper, súper activos mientras otras personas obviamente están todavía con mucha necesidad por la falta de trabajo, pero hay otras personas que están muy ocupadas en medio de este diciembre. Así que si ese es tu caso, te mandamos un abrazo, cuídate por favor y sigue llevando tu vida cuidadosamente. Entre esto ya puede pasar, pero mientras tanto estamos en medio de una pandemia, no podemos bajar la guardia y sabemos que estamos todavía bajo ese efecto y no podemos descuidarnos ni un minuto, ni un solo minuto. Ayer fue uno de los días más negros. Si se puede hablar de contagios y de personas que fallecieron en Estados Unidos, fue uno de los días más difíciles que enfrentó el país. Estamos bajo una alerta por contagios en ciertos estados, hospitales que ya están llegando a su tope, ya no tienen facilidad para seguir recibiendo personas y todo esto está pasando mientras van llegando estas vacunas y se van colocando. Es un proceso bien difícil porque las vacunas se están autorizando, están ya colocándolas, están llegando a sus lugares con algunos atrasos y desafortunadamente estas personas, muchas de ellas van a recibirlo atrasado en los hospitales porque como ustedes escucharon ayer, hubo una tormenta invernal y muchas partes de Estados Unidos estaban de verdad afectadas con tormentas de nieve. Hubo muchísimos accidentes, hay ciudades que están de verdad llenas de nieve y eso afectó un poco la llegada y la distribución de estas vacunas a diferentes hospitales que debían llegar, pero no quiere decir que no van a llegar. Llegarán un poco más tarde, pero van a llegar. Ya las autoridades en diferentes ciudades están pues actuando para limpiar estas vías públicas y que los transportes de estos camiones y del tráfico en general se puedan movilizar dentro de las ciudades. Sabemos que hay varias ciudades afectadas. En un momentito vamos a hacer el resumen y contarles un poco qué pasó con esta tormenta invernal que hasta el momento se conoce ha dejado cuatro muertos. Vamos avanzando. Hoy es ya 18 de diciembre para el año 2020 y estamos terminando esta semana bonita del año, ¿verdad? Estamos a vísperas ya de cerrar el 2020. Estamos hablando de pocos días y mucha gente se prepara para viajar, otros para recibir visita. Las cosas no van a ser como en otros hogares, las súper fiestas, reuniones, porque la gente está todavía tomándolo con mucha calma y así tiene que ser. Entonces, nada, vamos a recordar cómo está la temperatura hoy. Vamos a dar el versículo del día y vamos a orar, que es el tiempo más preciado en este programa, el tiempo de oración, donde damos gracias a Dios porque responde a nuestras peticiones, porque escucha esos milagros que queremos y en su tiempo perfecto Él lo responde. Nuestra linda Miami amanece con un tiempo bastante agradable, 55 grados. La temperatura actual, sabemos que las noches y mañanas son frescas para Miami, aunque en el día puede calentar un poco y sentir su humedad. Hoy no va a ser tan caliente, hoy estará tan solo llegando a 72. La temperatura que hay en este momento en Miami será la misma esta noche, o sea que tendrán 55 grados esta noche. Del fin de semana que comienza hoy, termina el domingo, hoy es la noche más fría para el sur de la Florida. Con 72 grados en Miami, estoy hablando de la temperatura fría en Miami, porque hay otros sectores que tienen temperatura mucho más fría allá en Florida, pero entonces tendrán solo un 10% de probabilidades de lluvia. Para el fin de semana van a tener temperaturas sobre los 75 y 79 y noches frescas en los 68, pero no tan frío como esta noche. Así que aprovechar a los que les gusta salir con boticas, ponerse gorrita, de pronto una buena chaqueta, una bufanda. Qué bueno, qué bueno. Aprovechen porque estos son tiempitos fríos que solamente se ven en esta época del año. Para la ciudad de Orlando, donde tenemos tantos oyentes, mandamos un fuerte abrazo. También tengo mi familia allá, hoy tienen un 10% de probabilidades de lluvia. La temperatura está fría, en este momento 43 grados. Esa misma será la mínima esta noche y tan solo en Orlando la temperatura subirá a 61. Pero está el día muy lindo, muy soleado, con un 10% de probabilidades de lluvia. Mañana el día va a estar bonito, el domingo está pronosticado lluvia para la ciudad de Orlando. Y nosotros aquí en Little Rock amanecemos con 30 grados, la máxima 54 y esta noche bajará a 30 nuevamente con un 10% de probabilidades de lluvia. Nada más tendremos sol. Mañana un poco de lluvia y frío. El domingo estará acompañándonos el señor sol nuevamente por acá. Pero ya la temperatura va descendiendo. Estamos poco a poco acercándonos al invierno, que por cierto le damos la bienvenida al próximo lunes. Oficialmente entra el invierno como estación a los Estados Unidos porque realmente ya entró. Si vemos esas nevadas y ese frío que están sintiendo en otras partes, vemos que ya hace rato llegó el invierno. Pero si es por fechas, como se conocen estos cuadros de temperatura, pues sabemos que el 21 se recibe oficialmente el invierno en este país. Ya el reloj marca las 7 de la mañana con 7 minutos, hora este de los Estados Unidos. En este momento estamos transmitiendo en vivo a través de ovmradio.com, estamos transmitiendo en vivo en ovmradio facebook live, estamos también en nuestro podcast que quedará por supuesto a disposición de ustedes en la página de ovmradio y como si fuera poco estamos transmitiendo en vivo y en directo para nuestro canal de YouTube. En este momento estamos abarcando todas las plataformas, además de las personas como NINFA y esta servidora que transmitimos simultáneamente en nuestras páginas personales. Claudia Pinson Page está en este momento retransmitiendo este video, igual que otras personas que aprovechan el momento y lo ponen en vivo. O si no, esperan al final del programa y le dan un compartir. También eso nos sirve y nos ayuda muchísimo. Jenny Alba, un abrazo muy fuerte para ti. Dominga Mercedes, mi querida Margarita, un abrazo hasta Coral Spring, mucho cuidado a esa temperatura por allá que debe sentirse bastante fresquita este fin de semana. Quiero enviar saludos por supuesto a todos los que han venido haciendo la transición para ovmradio. Nos hemos visto y enterado como la página de ovmradio en Facebook ha venido subiendo en seguidores porque mucha gente está haciendo en este momento la transición y quieren obviamente estar unidos con nuestra programación. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Recuerden, ovmradio en Facebook, Instagram, Twitter. También tenemos nuestro canal de YouTube, ovmradiotv, para que te suscribas totalmente gratis y puedas ver todos estos programas en video. Más adelante lo puedas compartir. En fin, toda la programación de ovm queda allí en nuestro podcast y también en nuestro canal de YouTube y es una bendición. El versículo de hoy está en Marcos 12 30 y es una petición de nosotros, algo que de verdad deseamos con todo nuestro corazón o por lo menos varios de nosotros. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Qué lindo poder tener esa conciencia de amar a Dios con todos nuestros sentidos. No amarlo por conveniencia, no amarlo de vez en cuando, no amarlo porque me hizo un favor, me hizo un milagro. No, amar a Dios sobre todas las cosas es un mandamiento. Además, es una bendición. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12 30 es el versículo para el día de hoy. Precioso, precioso, precioso Marcos 12 30. Ese mensaje que llega a esta hora a quedarse acá en nuestro corazón y sobre todo ponerlo en práctica. No solamente que se oye bonito, sino de verdad voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Esas fuerzas que no se pueden perder porque en este tiempo de dificultad es cuando más fuerza tenemos que sacar y ser valientes y esforzados como nos enseña el mismo Dios en su palabra. Así que les invito a que oremos después de compartir este mensaje. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de reflexión. Hoy estaremos hablando de un poquito de cine. Hoy es viernes y se prepara la compañía Disney para inaugurar, para estrenar una película que fue inspirada en un país suramericano. Ese país escogido fue Colombia y de verdad que cuando vimos un poquito el video de lo que va a ser esta película de Disney inspirada en nuestro país suramericano, nos dio muchísimo gusto y orgullo, sobre todo a los colombianos, escuchar esa cumbia que se utilizó en el tráiler de esta película que está próxima a ser estrenada. Así que estaremos hablando de esa película que se llama Encanto. También estaremos hablando en qué momento que quedó pendiente esta semana es cuando debemos ir a un hospital y saber que tenemos obviamente muchas cosas que aprender aún en medio de este proceso de pandemia. Así que les invito a que se unan con nosotros a toda la información que tenemos en nuestro programa y oremos. Padre, en el nombre poderoso Jesús, yo te doy infinitas gracias por este nuevo día, por la oportunidad que nos brindas de orar cada mañana, cada tarde. Señor, cada vez que una persona entra a ver estos videos o este podcast o este programa, Señor, te damos tantas gracias porque es un tiempo donde podemos orar por ellos, donde podemos orar por nuestras vidas, Señor. Darte gracias por la noche de descanso que tuvimos, por esas horas maravillosas de sueño, donde pudimos desconectarnos completamente de nuestras preocupaciones, de nuestros deberes, Señor, donde pudimos realmente recuperar energía, salud, fuerza, Señor, vitalidad. Hoy estamos acá levantados, muchos de nosotros que nos sentimos sanitos, estamos con energía, con alegría incluso en nuestro corazón, porque tú has sido muy bueno, porque nos has guardado, nos has protegido en medio de tiempos tan difíciles. Pero sabemos perfectamente que en esta mañana también hay personas que se levantan enfermas, que no pudieron dormir anoche, tienen muchísima tos, tienen fiebre, están pasando esos momentos delicados de COVID o tienen otra enfermedad que no les permite descansar, los dolores, la angustia, la fatiga. Señor, oramos por todas estas personas que amanecieron enfermas o que llevan varios días luchando por su salud, tratando de recuperarse, Señor. Oramos por todas estas personitas que hoy están en un hospital, que hoy están en el UCI, en cuidados intensivos, que están de pronto conectados a un tanque de oxígeno, que están conectados a un ventilador o para ir más lejos, están en coma en este momento. Queremos orar por todas esas personas, Señor. Tenemos tantas personas conocidas que están en este momento hospitalizadas. Queremos orar por los famosos y no famosos, Señor, porque se estaba orando por el señor Armando Manzanero, que es un ícono en la música de todos los tiempos, que hoy está con COVID y está en un hospital. Hemos visto todo tipo de personas. Por eso hablamos de que el COVID no escoge personas famosas o no famosas, pobres o ricas. Esto llega a cualquier persona y podemos pasar momentos muy críticos y difíciles. Entonces, damos gracias también a ti por todas las personas que ya se han aliviado, por todos los que ya están sanitos, por todos los que ya están pasando mejores días y se están sintiendo mejor. Damos muchísimas gracias a ti por eso, Señor. Y damos gracias también por todos los que van para tratamiento en este momento de quimioterapia, radiaciones, diálisis, todos los que tienen hoy terapia física, ocupacional, terapia de habla. Sabemos que hay muchas personas que han pasado diferentes cosas, Señor, a nivel de neurológico, a nivel físico, accidentes que están en este momento en un centro de rehabilitación, que necesitan aprender a moverse, hablar, a comer nuevamente. Tienen que aprender todo de cero. Oramos por todos esos pacientes que a veces uno no se acuerda de ellos, pero están allí en esos centros de rehabilitación, luchando por existir, por salir adelante. Bendecimos a todas las personas que hoy están con una cita en el quirófano, tienen de pronto cirugía hoy o ya están en el quirófano. Oramos por ellos y también oramos por todas las personas que hoy van, Señor, a alguna cita médica. Bendícelos a todos los que se van a hacer hoy el test del COVID. Acompáñalos y ayúdalos, Señor, a protegerse, a cuidarse. Les entregan sus resultados. Y aun cuando les entreguen los resultados que sean negativos, queremos que las personas sigan cuidándose, Señor, sabiamente como las autoridades sanitarias lo están recomendando. Queremos orar por nuestra familia en este momento. Presentamos nuestros hijos, nuestros esposos, esposas. Entregamos nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, primos. Entregamos, Señor, nuestros sobrinos y sobrinas, nuestros nietos y nietas, nuestros bisnietos y bisnietas, Señor. Aquí hay mucha gente en la audiencia que tiene bisnietos. Qué maravilla poder conocer esa generación extensa. Padre, bendecimos a toda nuestra generación, a toda nuestra familia. Te pedimos que la guardes donde quiera que estén, en el país donde estén. Bendícelos grande y poderosamente. También estamos orando por trabajo, oramos por finanzas, oramos por nuevas puertas que se abran laborales para todos nosotros, por nuevas fuentes de trabajo, nuevas fuentes de ingreso. Señor, permite que podamos vivir de nuestros dones y talentos que nos has dado. Felicitamos y bendecimos a todas las personas que en medio de esta pandemia han puesto su creación al 100% y están viviendo de sus talentos, de sus dones, de sus negocios, de sus trabajos que han sacado adelante a través de las redes sociales. Señor, son unos valientes. bendecimos a cada persona que se ha inventado un negocio y que hoy vive de eso. Señor, en medio de la pandemia no se dejaron ahogar, no se dejaron asfixiar económicamente. Bendecimos a todas estas personas y también a los que en este momento no han podido despegar todavía. Están pasando estos meses de muchísima dificultad o quizás sostenidos por una ayuda del gobierno. Padre, oramos por esa ayuda también, sobre todo a las personas acá en Estados Unidos que están prometiendo un nuevo cheque de impulso. Ojalá que lleguen, ojalá, porque será muy bien recibido y ojalá otros países del mundo den esa ayuda a todas las personas porque la verdad que se necesita bastante. Gracias también, damos Señor, por todas estas personas que yo tengo hoy aquí en Cadena de Oración. Quiero orar por Harrison Angulo, quien está en la UCI en este momento. Él tiene diabetes y necesita una transfusión. Está hospitalizado en este momento. Oramos por esta personita en Cali, Colombia. También mantenemos en Cadena de Oración a Teófilo, que tiene parálisis facial, a don Armando en Cuba, que ayer le hicieron su procedimiento, una colonoscopía. Señor, y tiene algunos, algunos cositos que, se me olvidó el nombre, pero sabemos que se pueden tratar. No, no es grave. No hay un cáncer ni nada que pueda estar molestando. Los divirticulitis es exactamente lo que le encontraron, pero oramos para que él con dieta y con un buen cuidado pueda salir adelante. Estamos orando también por Martica Centeno, que se recupera de COVID en su casa. Seguimos orando por Velo en Ecuador, por su matrimonio y negocio, por mis compañeros de radio, Hernando Arango y Miguelito. Uno tiene cáncer y el otro se recupera en un centro de rehabilitación. Seguimos orando por la recuperación de mi hermana Norman Orlando, de su cirugía. También de Ivonne, en su tratamiento de cáncer. Padre Santo, seguimos orando por la salud de Ismael. Todo lo que tenga que ver con su cerebro, Señor, límpialo y sánalo. En el nombre de Jesús. Seguimos orando por Hilda Ovalle para que se recupere pronto del COVID-19. Y damos gracias por la familia de Marta Jaime, que salieron negativos y no están ya expuestos a peligro con el COVID. Igual, continuamos en cadena de oración por Esperanza Sánchez, que tienen neumonía en Bucaramanga, Colombia, aparte de COVID. Y oramos por todos los viajeros, todos los que este fin de semana se van a montar en un avión, todos los que van a viajar a alguna parte, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de ellos y que los protejan de todo mal y peligro y también de cualquier infección de coronavirus. Te lo pedimos inmensamente en el nombre de Jesús. Y damos gracias por OVM Radio. Bendecimos la familia Enríquez. Bendecimos esta emisora, el canal de televisión en Miami y todas las plataformas que ellos utilizan para alcanzar más personas que te conozcan. Bendice esta linda emisora, Señor, y permite que podamos seguir creciendo. Te amamos con todo el corazón y en el nombre de Jesucristo oramos en este momento. Amén y amén. Una bendición poder orar como cada mañana. Yo le doy tantas gracias a Dios. Ya el reloj marca las 7.20. 7.20 hora este de los Estados Unidos. Probablemente tenemos diferencia de horario. Nosotros aquí en Arkansas tenemos hora central. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Pero sabemos que hay unos que tienen dos horas adelante, tres para atrás, cinco adelante, siete. Bueno, en fin, donde quiera que estés, gracias por estar conectados con nosotros. Susanita Arce, bienvenida. Luz Karine Oliveros, más que buenos días. Gracias por estar con nosotros. Mayrita Maqueira, gracias también por venir hasta por acá. Y Cabullita Giraldo dice buenos días a ti y a todos los escuchas. Gracias, Cabullita, por levantarte con nosotros y también conectarte a nuestro programa. Bueno, a beneficio de los que se están conectando y llegando hasta ahora, les queremos recordar que somos OVM Radio la primera. Estamos haciendo un programa de radio que se llama Un Día a la Vez con Claudia Pinzón. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para OVM en Facebook Live. También estamos transmitiendo a través de nuestra página en internet, ovmradio.com y en la aplicación de OVM Radio que la descargan gratuitamente en las tiendas de Google o también de Apple Store. Así que donde quiera que estés conectado, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde estés en este momento, que Dios te bendiga. Buen fin de semana. Pásala bien. Si estás de cumpleaños en un día como hoy, bueno, disfrútalo saludablemente. No cometas errores, que porque estás de cumpleaños vas a botar la casa por la ventana. No puedes tener mucha gente invitada en tu casa. Recuerda que estamos atravesando una pandemia. No se les olvide. Cada vez que veo esas imágenes, que llega la policía y abre las puertas y encuentran estas fiestas clandestinas. Uno dice, Dios mío, pero la gente, ¿en dónde tiene la cabeza? ¿Cómo hacen fiestas de 400, 300 personas? Cierto que uno diría, yo no lo haría, pero bueno, hay gente que dice, yo sí lo hago y de hecho es ilegal en este momento y se están subiendo esas medidas para que las personas no sean tan imprudentes y no hagan fiestas. No, estamos en tiempo de hacer fiestas. Tenemos que cuidarnos ahora y más adelante tener esa oportunidad de disfrutarnos. Si no nos cuidamos ahora, no vamos a salir nunca de esta pandemia. Por favor, hazlo por ti, hazlo por las personas que tienes a tu alrededor. Si tú no te quieres mucho, entonces piensa en el amor que le tienes a tus seres queridos y cuídate, te lo pedimos con todo el corazón. El versículo de hoy está en Marcos 12, 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Qué linda invitación, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. De verdad decir, Dios mío, te amo. Un amor que debe ser permanente. Tú no debes amar a Dios solamente porque te hizo un milagrito. No debes amar a Dios solamente porque te dio un trabajo. Tienes vida y eso es un regalo que viene directamente de él. Así que le damos gracias a él por la vida, por la salud, por la familia, por el trabajo, por el dinero, por los regalitos que estamos recibiendo, por los regalos que vienen en Navidad, por el nuevo año, por las vacunas. Hoy no oré por las vacunas, pero sí estoy muy contenta de que estén llegando las vacunas. Estoy muy contenta de que las personas, a medida que se van vacunando, son escasos los casos de reacción. Y qué bueno que esas personas están reaccionando, pero eso está ayudando a que los que están investigando estas vacunas puedan saber el efecto. Recuerden que esto es nuevo para todos nosotros. Aquí el único que sabe todo es Dios. Entonces, estas personas que han estado en laboratorios trabajando con estas vacunas no se las saben todas. Por eso, antes de poderla aprobar, tuvieron un tiempo, un proceso de prueba. Pero ahora que se está colocando es que se va a poder ver realmente cómo funciona y cómo le está cayendo a la gente. Y de tantas personas que están siendo vacunadas, hay casos que se cuentan con los dedos de las manos. Y son casos comunes, reacciones que tú puedes tener con cualquier vacuna. No has visto que a veces vacunan a los niños y a los niños les da un poquito de fiebre o están llorones un ratico o incluso se les puede poner rojo la piernita o el bracito donde los vacunan. No has visto que hay personas que las vacunan contra el flu y de pronto se sienten débiles, les duele la cabeza y de pronto pueden sentir escalofrío, pero al otro día ya están bien o en dos días están bien. Así pasa con esta vacuna del COVID. Esta vacuna del COVID, hay que aclarar, porque he venido escuchando a especialistas. Uy, ayer me oí una entrevista excelente. La voy a buscar en CNN en español con un doctor argentino que trabaja en el hospital Hopkins donde se está haciendo todo este conteo de personas que se enferman y se sanan de COVID-19 y que se mueren también. Y este doctor argentino, oye, tiene una facilidad de palabra y de una manera tan sencilla explicó cómo es el procedimiento de las vacunas, por qué la gente no debe tener miedo, cuál es la diferencia de la vacuna de Pfizer con Moderna, cuál es la diferencia en este momento de las personas que se van a vacunar y las que van a decir yo no me voy a vacunar. Mira, lo explicó que hasta un niño de kinder lo puede entender. Increíble y de verdad quitó muchos mitos y mentiras que se han levantado contra esta vacuna como por ejemplo que te van a inyectar el COVID. Eso no es verdad. A ti no te van a poner el COVID dentro de tu cuerpo ni te van a dar una vacuna que te va a enfermar y te vas a morir. Por favor, las vacunas es todo lo contrario. Las vacunas las inventan para que la gente pueda sobrevivir y no se mueran de polio o de estas enfermedades graves que gracias a una vacuna la gente no se muere de esto. Entonces, pensemos, por favor, antes de creer cualquier mentira que digan por allá. Ni esto es la marca de la bestia, ni esto es que te van a inyectar el COVID y te vas a morir. Esto es una solución a una pandemia que si no se controla se va a llevar a medio mundo. Entonces, tenemos que darle más bien gracias a Dios que estén estas personas en laboratorio día y noche trabajando porque como dice Cabullita, Dios nos ama incondicionalmente y tú crees que Dios siendo el padre de todos nosotros va a permitir que una cantidad de personas sean inyectadas para que se mueran. por favor, en qué concepto tú tienes a Dios, a cuál Dios es que tú le oras o a cuál Dios es que tú le crees porque al Dios que yo le sirvo y al Dios que yo le oro no es un Dios que nos hace daño, es un Dios que nos sana, que nos levanta, que hace milagros, que es el mismo de ayer, hoy siempre por los siglos de los siglos. Entonces, aférrate con tu fe a ese Dios y demos gracias que Dios está permitiendo que la ciencia avance y es bíblico. En la Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia avanzará y eso es lo que Dios está permitiendo, que estas vacunas sean inventadas para que la humanidad no se muera toda de una pandemia porque se pudiera seguir propagando. Si no hay vacunas, ¿tú te imaginas en lo que vamos a parar? Se va muriendo la gente, se va muriendo la gente y no se mueren de a uno o dos. Ustedes saben que se mueren de cantidades impresionantes. Entonces, pensemos un poquito y demos más bien gracias a Dios para que siga usando a estos doctores, a estos químicos y que sigan haciendo su trabajo con excelencia. Él sabe nuestras necesidades, Él conoce lo que estamos viviendo y créanme que Dios no es indiferente al problema tan grande que tenemos de pandemia ni al problema tan grande que tenemos económicamente hablando. Dios conoce todas las cosas. Así que Él es el Padre de todos nosotros y no nos va a dejar botados ahí a la deriva ni abandonados porque Él nos ama y nos lo ha demostrado porque no lo ha demostrado. Katia dice buenos días, bendiciones para todos. Hoy es viernes. Dicen por ahí hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Bueno, mi cuerpo sabe que hoy es viernes pero no hay diferencia entre jueves y miércoles y lunes porque con esto de la pandemia de cuidarnos pues estamos saliendo lo mínimo. Yo por lo menos estoy de un juicio que no me la creo. Mi hija llega mañana el domingo de Miami llega acá bajo todos los protocolos de cuidado. Ya se hizo los test, salió negativa, bendito Dios. Se va a cuidar muchísimo en el avión. Dice que viene vestida como una astronauta. No la voy a ver hasta que ella entre al baño en el aeropuerto. Yo la voy a ir a recoger pero cuando ella se monte a mi carro ella ya va a estar cambiada toda su ropa. Ella lleva una bolsa, se va a quitar absolutamente todo, lo mete en una bolsa que viene sellada. Esa bolsa se desocupa en la lavadora porque obviamente es la misma ropa que va a usar cuando se regrese. Es una ropa que puede venir contaminada por eso es que va a hacer ese procedimiento. Se va a lavar la cara, las manos, desinfectante, tapabocas y vamos a cuidarnos. Es una recomendación para todos los que van a viajar. De verdad, las aerolíneas están haciendo todo lo posible para que no se caigan más la economía de esta línea de turismo. pero están haciendo todo tipo de campañas. Ayer estaba viendo un video que hizo una aerolínea de Alaska donde pusieron a todos los pilotos, a todas las asistentes de vuelo a hacer un video cómo cuidarse, cómo desinfectan los aviones, cómo están trabajando para que la gente pueda viajar entre comillas confiadamente porque obviamente uno si se monta en un avión no se va a ir al 100% seguro. Pero bueno, hay que orar y creer. La vida continúa y hay personas que tienen que viajar y no se puede hacer nada pero lo único que sí pueden hacer es cuidarse. Eso sí lo pueden hacer porque obviamente ya no lo han recomendado. Bueno, cerramos el tema de los viajeros para hablar de una crianza formadora. Nosotros, yo por lo menos, le doy gracias a Dios por los padres que me dio. Le doy gracias a Dios porque me tocó afortunadamente unos padres honestos, me tocó un papá y una mamá que se preocuparon por mí, por mi educación, por mi bienestar. Yo le doy gracias a Dios por el papi que ya no tengo pero que me permitió disfrutar 92 años donde pude aprender tantas cosas de él. Nosotros hoy día muchos somos lo que somos gracias a Dios por supuesto que es el que se lleva primero el aplauso y gracias a nuestros padres que nos inculcaron cosas que a través del ADN nos transmitieron talentos. A veces nosotros salimos por algo dicen hijo de tigre sale pintado porque realmente a través de los genes se transmiten cosas. A veces esa parte artística que tú tienes no es que salió de la nada. Si tú te pones a averiguar de pronto tu mamá o tu papá fueron artistas o tus abuelos o tus tíos eso viene por los genes. Entonces yo le doy gracias a Dios por los padres que me tocó. Mi mamá fue una mami que fue criada como les he contado en un prácticamente convento en un internado con monjas mi mami viene de familia alemana donde mi abuela era muy estricta y ella por supuesto fue criada muy fuerte y de esa manera nos criaron a nosotros. Un poquito fuerte para mi gusto pero ya perdonamos a mi mamá porque mi mami hizo una copia de lo que le enseñaron a ella o lo que ella recibió. Entonces por eso es que hoy estamos hablando de que nosotros no debemos abusar de esa autoridad ni debemos maltratar a nuestros hijos o las personas que tienen a cargo cuidar a unos niños que quizás no son sus hijos de sangre lo vimos esta semana tienen esa responsabilidad de cuidarlos son sus sobrinos o es el hijo de una amiga o está simplemente siendo un padre temporal padre de adopción si tú tienes un niño no es para que lo maltrates si tú tienes un niño en tu poder es para que le des amor lo llenes de esta crianza formadora a nivel espiritual y también a nivel social esa persona tiene que aprender a ser un hombre y una mujer de bien y esa tarea no es del pastor ni del sacerdote ni de los maestros en la escuela ellos juegan un papel fundamental en nuestra vida pero no a mí no me crió mi maestra ni mi maestra de ciencias Cecilita que se llamaba cabullita ya se me olvidó Selena ni me crió el maestro de que creo que se llamaba Luis si no estoy mal no a mí mis principios me los dieron y me los fundamentaron en mi casa entonces ahí cuando tú crías a tus hijos esos muchachos cuando salen al colegio a la universidad van a mostrar mucho de lo que nosotros les hemos enseñado entonces si tú eres un pésimo ejemplo te la pasas tomando eres una persona que consume drogas te la pasas viendo pornografía tienes acceso a eso junto con tus hijos imagínate qué le espera de futuro a esos pobres criaturas o si a esos hijos les ha tocado ver a un padre violento un padre maniflojo de esos que le pegan a la mamá del hijo pues imagínate qué tristeza ese muchacho va a creer que eso es normal o simplemente no lo va a ver normal pero va a crecer con una cantidad de frustraciones entonces dice aquí los padres tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos hay padres que creen que la forma de enseñar y corregir a sus hijos es mediante la aplicación de castigos físicos cuanto más mejor proverbios 22 15 y lo quiero leer aquí rápidamente proverbios 22 15 dice lo siguiente la necedad está ligada en el corazón del muchacho más la vara de la corrección la alejará de él o sea los jóvenes especialmente o los muchachos cuando arrancan por ahí con los 7 años los niños ya empiezan a mostrar cómo van a ser dicen que un papá y esto no lo digo yo lo he escuchado por psicólogos que nosotros tenemos los primeros 7 años de vida de un hijo para formarlos después de los 7 años es difícil cambiarlos pero con Dios nada es imposible entonces toda esa educación que nosotros le damos es necesaria pero ojo no podemos abusar de los niños ni tampoco obligarlos a una sumisión total porque a menudo esto ha llevado a que los hijos se rebelen contra sus padres contra sus autoridades se rebelen contra Dios la palabra de Dios nos enseña que debemos gobernar en nuestro hogar con bondad eso dice Efesios 6 4 instruir a los hijos en la justicia dice el Salmo 78 5 también hay otros versículos que nos dejan ver que nosotros debemos instruir a nuestros hijos y que debemos velar por ellos no es traer hijos al mundo para que los crie otro no es traer hijos al mundo para entregarles un iPad un celular y que se pierdan entre los videos y los juegos ese no es el deber de un padre de familia yo sé que a veces ayuda muchísimo cuando los niños están inquietos yo lo he visto con mis nietos que se ponen insoportables y estamos en un restaurante y mi hija en automático saca el celular le dice ¿quieres ver muñequitos? santo remedio el niño no volvió a hablar por el tiempo que tuvo el celular un remedio no muy inteligente para algunos inteligente para otros pienso que en ocasiones se necesita porque cuando tú estás en una comida estás en una reunión el niño llorando brincando encima tuyo tampoco o sea hay que aprender a enseñarles a ellos que hay que respetar y que hay momentos donde esos niños tienen que comportarse bien entonces no digo que no ayuda sentarlos un ratito a ver televisión mira toma te presto mi celular para que te quedes callado y juicioso yo estoy en una llamada estoy en un zoom con mi trabajo entonces hay maneras de negociar pero eso no quiere decir que al niño le entregues un iPad ahora en Navidad y te importe cero cuántas horas está conectado el niño al iPad o cuánto tiempo va a estar con un celular cuando es un niño de 7 años por Dios recuerden que estos iPads y todos estos instrumentos de tecnología todas estas cosas pueden también empeorar a los niños los vuelven agresivos los videos pueden tener mucho tiempo metidos en la televisión y se desconcentran en la escuela hay que tener tanta sabiduría por eso es necesario orar y que Dios nos dé sabiduría quizás tú y yo ya salimos de la crianza pero estamos echando ojo como nuestros hijos están criando a nuestros nietos y ahí los abuelos juegan un papel importante porque no es que nos metamos en la vida de la familia de nuestros hijos pero cuando los nietos están con nosotros ¿qué les estamos inculcando? somos abuelas alcahuetas pero ¿qué tipo de alcahuetas somos? ¿qué tipo de abuelos permisivos? o sea el nieto viene a la casa y desbarata la casa y tú le celebras todo o hay niños que son muy bruscos entonces le pegan a la abuelita y no la abuelita pues muerta de la risa porque el niño le pegó o también hay otros que son súper groseros vulgares dicen malas palabras y los papás y los abuelos son todos muertos de la risa porque el niño dijo HP o dijo una palabra de esas grandotas no pues qué lindo el niño qué divertido aplaudámoslo no todo tiene un momento y el amor de Dios es fundamental en la crianza lamentablemente la Biblia revela historias de padres que se equivocaron como por ejemplo Isaac y Rebeca jugaron el favoritismo con sus hijos Esaú y Jacob más adelante Jacob mostró la misma actitud con José Eli por ejemplo a pesar de ser un líder religioso no corrigió bien a sus hijos hablemos de Samuel a pesar de ser un líder religioso tampoco hizo su tarea bien fue criado por Eli y resultó ser un padre muy defectuoso hablemos del rey David que no solamente cometió adulterio sino se echó un muerto encima cargó con un asesinato y esto le enseñó a sus hijos quienes siguieron el ejemplo estamos hablando del famoso rey David que hizo cosas que entristecieron el corazón de Dios pero que también le dio mal ejemplo a sus hijos y sus hijos terminaron copiándolo qué terrible hablemos del rey Manasés sacrificó a sus hijos a los demonios y eso lo vemos en los tiempos actuales cuántas veces no hemos visto que salen las noticias que un padre asesina a su hijo porque escuchó la voz de Dios que por allá Dios le dijo que lo entregara en sacrificio por favor bueno avancemos hablemos del rey Acaz el rey Acaz también él desafortunadamente dice acá la escritura encontramos que tuvo mal ejemplo entregando mala educación a sus hijos también afortunadamente en la Biblia en las escrituras hay buenos ejemplos de padres como Mardoqueo que fue un maravilloso padre adoptivo para Hadassah la reina Esther y Job por ejemplo que oraba por sus hijos habitualmente en todos estos ejemplos encontramos padres buenos padres no tan buenos esto ha existido toda la vida para cerrar amemos y corrijamos con amor a nuestros hijos punto número dos respetemos a cada uno de ellos no los estemos comparando ay es que tú no eres como tu hermana mira tu hermana lo inteligente que es en cambio mira tú no sirves para nada eso es un error gravísimo y muy común de los padres o también de los abuelos comparar a los nietos punto número tres formarlos para bien para que sean hombres y mujeres de bien en un futuro y punto número cuatro no abusar ni aprovecharse de ellos tú no puedes como padre como adulto abusar de un niño en ninguna de sus maneras ni en gritos ni en insultos ni en golpes y muchísimo menos en violaciones ni en nada de estas cosas que son totalmente opuestas a lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros pequeños recuerden que Dios ama a los niños los ama tanto que dice que si nosotros no somos como los niños no entraremos al reino de los cielos que tenemos que ser como los niños y como son los niños los niños son sinceros los niños son francos los niños son originales son honestos eso es lo que Dios quiere y nos compara incluso con ellos entonces meditemos sobre esto estamos a tiempo de corregir si hemos sido padres muy duros hemos sido personas muy fuertes les hemos hecho daño a nuestros niños que tal si hoy le pedimos perdón a Dios primero y luego nos sentamos con esos hijos y hablamos con ellos y empezamos un nuevo estilo de educación con ellos estoy segura que no te vas a arrepentir son las 7 de la mañana ya con 41 minutos 7.41 este programa es patrocinado por el Café de Colombia más tarde por Kleenex que llega a ser su aparición en los próximos minutos seguramente así que nada brindemos feliz viernes que Dios los bendiga a todos los que cumplen años en un día como hoy 18 de diciembre ¿cuántos cumplen hoy? me imagino que más de uno dice yo Claudita yo quedo aquí cumpliendo años voy a celebrarlo mañana o el domingo que no tenemos programa feliz cumpleaños para todos los que nacieron en un día como hoy mañana o el domingo salud felicidades eso había un comercial en mi país en Colombia ustedes saben que en Café Negro en Colombia le decimos el tinto entonces dice tomémonos un tinto y seamos amigos nunca se me olvidará ese eslogan pero bueno vamos a avanzar ¿qué pasó ayer con la tormenta de nieve? al menos cuatro muertos dejó la fuerte tormenta de nieve en el noroeste que ha causado cientos de accidentes los residentes de estados como Nueva York Pensilvania y otras zonas del noreste del país despertaron rodeados de hasta tres pies de nieve acumulada el temporal causó cientos de accidentes de auto provocando por lo menos cuatro fallecimientos la verdad que las imágenes para los que pudimos ver o han visto ahora son impresionantes las ciudades están blanquitas muy lindas para la foto pero una cosa es la blanca navidad y otra cosa es vivir allí tener que echar pala para poder sacar el carro para poder trabajar es difícil y gran parte de los Estados Unidos pues ha estado pasando con el efecto de esta tormenta invernal que aparte de eso dejó fuertes nevadas lluvias con hielo muchísimo tráfico muchos accidentes y personas que por supuesto perdieron la vida así que 40 pulgadas habían caído en las ciudades de Vihantown y también en Pensilvania estamos hablando de 40 40 pulgadas de nieve en Nueva York por ejemplo el Central Park quedó cubierto con más de 6 pulgadas de nieve y agua nieve desde la medianoche del jueves superando las 4.8 pulgadas que cayeron todo el invierno pasado imagínate en un solo día cayó la nieve de todo el invierno del año pasado es que este año todo es grande estamos viendo que todo es en 3D es en dimensión exagerada también por ejemplo dice aquí que los carriles del puente de la ciudad tuvieron que ser cerrados en Nueva York luego de un choque entre 19 carros en medio de la tormenta según informó la policía de Nueva York que insistió todavía en que si tú ves que tu calle está todavía forrada de nieve por favor no salgas o sea el llamado es a que la gente permanezca en casa mientras las autoridades logran limpiar también están informando que Nueva York New Jersey Connecticut son casi 10 mil hogares que estaban sin luz todavía el día de ayer imagínate tú con frío con nieve y sin calefacción no pues quedas hecho tiene que tener un calentador de pila será bueno en Pensilvania partes del centro que acumularon más de un pie de nieve el condado de Clinton un choque interestatal en la calle en la 80 involucró docenas de vehículos y dejó dos muertos la policía estatal también señaló que el mal tiempo contribuyó a este accidente en el condado de Snyder el conductor murió en el choque luego de perder el control por la nieve que lo alcanzamos a mencionar ayer de que iba a ser muy común escuchar este tipo de accidentes porque se estrellan dos pero el carro no frena cuando hay nieve el carro no frena por lo general estas personas que viven en estas ciudades que tienen tanta nieve tienen que usar un tipo de gomas de llantas especiales para la nieve y con todo y eso se convierten en pistas de patinaje entonces el carro tú puedes frenar y si vienes a buena velocidad el carro va a seguir y te vas a llevar por delante los carros que hay y eso fue lo que sucedió en esta interestatal 80 por lo menos 200 choques 125 vehículos averiados o atascados y en uno de esos pues hubo un accidente donde murió un joven de 19 años en Carolina del Norte también se espera que pues esta tormenta que ya está obviamente en su última fase pueda permitir que hoy y el resto del fin de semana sea un tiempo para poderse preparar y limpiar todas estas calles y dejar las ciudades limpias por lo menos en las vías porque no se puede tratar de que la nieve desaparezca de un momento a otro o sea la nieve se toma un tiempo en desaparecer y hay otra parte de la nieve que se convierte como en agua nieve que es súper peligrosa para las caídas para los accidentes es como andar en una pista de hielo sin patines o sea estás andando y arriesgándote todas las imágenes que vi ayer de personas limpiando echando pala las admiro las aplaudo las bendigo no sé cómo pueden vivir con tanta nieve yo no aguantaría creo que ni un invierno para mí la nieve que cae aquí en Little Rock es perfecta son unas poquitas copitos de nieve y se acabó quedó un poquito blanco el pasto los carritos ya tapaditos y se acabó pero eso de que todos los inviernos tienes que echar pala y dele pala no, no, no yo me muero yo primero que todo creo que andaría con alergia todo el tiempo bueno vamos a ver una de las cosas que afectó ya llegó la hora del clínex una de las cosas que afectó esta tormenta de nieve tuvo que ver con la distribución de las vacunas ustedes saben que los camiones de la UPS están haciendo una labor increíble en los 50 estados de los Estados Unidos llevando estas vacunas a los hospitales pues obviamente hay retrasos porque como les acabo de explicar esta tormenta de nieve dificultó el transporte de estas vacunas pero no quiere decir que no van a llegar un poquito atrasadas pero van a llegar por supuesto a su momento y a donde tienen que llegar también estamos a pocos minutos yo diría pocos días de que la FDA autorice rápidamente la vacuna moderna una vez entre la vacuna moderna Estados Unidos estamos hablando de dos laboratorios que estarían trayendo pues más y más de este remedio de este invento porque realmente es un invento y poder ayudar a tantas personas de la población sobre todo en esta primera fase de vacunación como son los doctores las enfermeras incluso ayer estaban diciendo que los trabajadores y todas las personas que hacen parte de la Casa Blanca van a ser vacunados y así vamos viendo como poco a poco va a empezar a ser vacunada las personas pero lo triste en Estados Unidos mientras la vacuna empieza a hacer efecto es que ya hay por lo menos en este solo mes estamos hablando solo diciembre y miren que vamos apenas a 18 diciembre ha habido y ha superado los 40 mil muertos estamos hablando de que todos los días son cantidades de personas que fallecen obviamente hay cantidades de personas que se sanan también así que bueno estamos viendo que tenemos que seguir orando por nuestros países tenemos que seguir orando por toda esta situación que hemos venido atravesando y viendo bueno hablando de otros temas la reina Leticia de España hizo un viaje a Honduras fue un viaje con un propósito humanitario y fue precisamente llevar ayuda a los afectados tras los dos huracanes que visitaron a Honduras damos un aplauso para la reina de España la señora Leticia Leticia Conceta que viajó hasta allá y que distribuyó pues muchas de las cosas que ellos están necesitando también hablando de las vacunas la FDA autorizó la primera vacuna perdón la primera prueba prueba casera esta prueba casera se va a poder conseguir a partir de enero en las farmacias no necesitas una fórmula para conseguirla y esta prueba va a costar 30 dólares y va a estar disponible a partir del próximo mes ¿qué pasa con esto? bueno vas a comprar en la farmacia el kit que viene con todas las instrucciones de cómo hacerte tú solito la prueba tanto en la nariz como en la boca y cómo debes empacar esa muestra y enviarla por correo a un laboratorio por supuesto porque eso no se puede quedar ahí tiene que hacerle el envío o me imagino que va a llegar un punto que va a ser como las pruebas de embarazo que las personas se toman la prueba y se enteran en el momento si están embarazadas o no yo me imagino que a futuro no muy lejano porque la ciencia está avanzando rápidamente se va a poder saber en el mismo momento si eres positivo o negativo al famoso COVID pero esta prueba casera costará 30 dólares se va a conseguir sin receta en las farmacias conocidas como CVS Walgreens Walmart o todas estas farmacias privadas que ayudan por supuesto a las personas a que tengan este acceso a hacerse el test en la casa y no tengan que estar viajando por allá a ver pues con quién se van a hacer el test el reloj ya marca las 6 de la mañana 51 minutos hora central 7.51 hora este de los Estados Unidos y vamos a dedicar unos minutos para hablar de cine hablemos de cine hoy es viernes y este segmento ya llegó el patrocinio es patrocinado por Kleenex que hasta ahora hace ay 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 hace presencia acuérdense que los que me ven por primera vez dirán ay que ahorita estará resfriada tendrá COVID no ni Dios les oiga eso no 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 es una alergia de esta hora solamente pero ya tengo acá mi mi patrocinio bueno Disney esta semana dio y adelantó con detalles uno de los trailers de la película Encanto y es una película que pues fue inspirada en un país suramericano como es Colombia que pena que yo soy colombiana y en este momento me pongo mi camiseta colombiana para hablar con orgullo de mi tierra porque Colombia no solamente se conoce por el narcotráfico Colombia no es Pablo Escobar Colombia no es droga Colombia es café Colombia es orquídeas Colombia es moda Colombia es esmeraldas Colombia tiene tantas cosas bonitas que qué bueno que alguien se preocupe por sacar cosas buenas de nuestro país y no todo lo malo cierto que es feo que a una persona le vean solo lo feo uy no pero es que sabes un ladrón no no solamente te fíjense del ladrón que tiene bueno esa persona algo debe tener bueno pues les cuento entonces que esta película se va a estrenar en el año 2021 y según Byron Howard y Jared Bush que fueron directores de otras películas han dirigido el guión escrito por la cineasta y actriz cubano estadounidense Charisse Castro Smith en la fotografía y en el video que pudimos ver se ve una casa muy bonita es como una qué les puedo decir es como una qué como una casa quinta como una casa colonial con muchos balcones muchas ventanas y muchas flores las flores están tapando parte de la casa de los balcones una cosa espectacular y en el videíto se ve yo lo compartí en las redes sociales ya hace varios días pero se ve las mariposas los colores de las flores y se oye la cumbia que es característica de nuestra tierra bueno pues entonces hablemos qué es lo que va a pasar con esta película Colombia será el escenario de encanto la próxima película animada de Disney un musical con canciones en español en inglés también compuestas por Lin Manuel Miranda que es creador del fenómeno de Broadway Hamilton los estudios de animación de Disney anunciaron por sorpresa y durante una presentación para inversores el estreno de esta próxima cinta la número 60 de su historia que llegará a los cines en el otoño del 2021 todavía nos falta un tiempito cuya producción se ha mantenido bajo estricto secreto hasta ahora solo se conocía que Lin Manuel Miranda de origen puertorriqueño estaba trabajando junto a Disney para componer la música de una cinta animada sin dar más detalles y bueno en esta entrevista él dio a conocer que esta película va a ser en Colombia por supuesto Latinoamérica y que es todo lo que se puede decir hasta ahora esta casa que se utilizó en este lugar aún se mantiene un poco en secreto o sea están dando como esa primera pinzada de lo que viene pero todavía todavía no tenemos mucho tema de en qué consiste la película o qué es exactamente lo que va a suceder pero menos de medio año después Disney reveló estas primeras imágenes de la película de un avance de apenas de 30 segundos en la que se ve una casa estilo colonial repleta de flores y naturaleza con una música animada de fondo mientras el estudio no ha desvelado el argumento del musical algunos foros especializados de Disney indican que su protagonista será Mariana un adolescente de una familia mágica que no encuentra sus propios poderes también dice que la idea era crear una película con una princesa o una heroína latina oye qué bueno que por fin se fijen en una princesa latina todas son pues de cuentos de hadas no por supuesto porque Disney es toda fantasía pero qué bueno que tengan una princesa latina eso me parece muy bien y si es colombiana mejor y si es de nuestra tierra donde hay mujeres tan bonitas pues me parece muy buena idea entonces la idea es crear una película con una princesa una heroína latina que se lleva barajando desde hace años esa factoría de Mickey Mouse especialmente después de que el propio Miranda comenzara a colaborar en otros proyectos por el momento y en vista de las previsiones por la pandemia del coronavirus Encanto que es el nombre de esta película se proyectará en las salas de cine defendidas por Disney como una parte fundamental de su negocio antes del filme con alma latina se estrenará otra para el mes de marzo que no tiene nada que ver con esto que yo estoy hablando es una película que es similar a Mulan y es otra cosa que se estará presentando pero se espera que esta película que se va a se está produciendo en Colombia que tiene música colombiana que tiene belleza de nuestro país se estrene entonces para el año 2021 en el otoño así que todavía tenemos tiempito para esperar y vamos a cerrar nuestro segmento con unas recomendaciones que quedaron pendientes esta semana Claudita cuando yo tengo que ir al hospital por favor relacionado con el tema de COVID las emergencias médicas son muy estresantes y a mucha gente le da miedo ir al hospital pero hay que reconocer cuando una persona un familiar necesita ser llevado al hospital si tú no llevas a una persona que tienes grave en la casa se te va a morir en la casa entonces tengan en cuenta que hay síntomas o señales que pueden ocurrir que te pueden ayudar si es necesario llamar a un 911 o buscar ayuda médica inmediatamente y voy a decirles rápidamente porque el tiempo se nos termina dice dificultad respirar o falta de aire o sea como estoy yo ahorita no pero eso no es por el COVID es porque tengo alergia dificultad respirar o falta de aire dolor o presión en el pecho y parte superior del abdomen que dura más de dos minutos desmayo mareos o debilidad cambios de visión asfixia o ahogo lesiones de cabeza o de columna vertebral lesiones debido a un accidente de coche severo inhalación de humo quemaduras heridas o cortes grandes ingestión de material tóxico también dificultad hablando confusión o cambio de estado mental comportamiento extraño o dificultad en el caminar esto que yo estoy hablando no es relacionado con el COVID estoy hablando de cuando debes llevar a una persona al hospital cualquier dolor severo o repentino una hemorragia que sea incontrolable vómito o diarrea severa o persistente tos o vómito con sangre pensamientos de suicidio o homicidio dolores abdominales fuera de lo normal para los niños dolor de cabeza severo vómito después de un traumatismo cerebral o sea el niño se pegó en la cabeza y le dio vómito le dio este dolor tan fuerte no te puedes quedar con tu niñito en la casa también si el niño tiene una hemorragia incontrolable inhabilidad de levantarse estar inconsciente respiraciones anormales piel o labios azules morados o grises también dolor que van a aumento severo o persistente fiebre acompañada de cambios de comportamiento y cualquier otro cambio notable como confusión delirio sueño irritabilidad convulsiones letargo son algunos de estos sucesos para tener en cuenta en llevar un niño al hospital así que con estos buenos consejos nos vamos que tengan todos un excelente fin de semana por favor cuídense nos vemos el lunes si Dios nos da vida y salud por supuesto será hasta la próxima feliz lunes recuerden compartir este video cuando se acuerden chao chao bendiciones ay bendito perdón me tengo que sonar o si no no puedo hablar ay que delicia que delicia pasar de la de la alergia a ya hasta sentirme mejor que barbaridad bueno mis amigos terminamos el programa terminamos una semana de mucha información dimos esta semana abarcamos muchísimos temas recuerden que todos los temas de nuestro programa lo pueden encontrar en cloud de pinzón sirve a nuestra comunidad es una un blog que abrí ya hace bastante tiempo donde voy colocando toda la información que damos acá en el programa a nivel comunitario a nivel social a nivel médico tratamos de tener un balance no es un grupo religioso no estoy colocando prédicas ni nada lo máximo que colocamos allí son versículos para darle un poco de fe y aliento a las personas que visitan nuestro grupo pero no es un grupo religioso así que yo ahí no comparto prédicas ni nada y los únicos programas que estamos compartiendo son los programas de la emisora de OVM Radio sé que me mandan muchos programas de otras emisoras no los estoy compartiendo estamos dejando y apoyando solamente nuestra emisora para que siga creciendo por supuesto no es porque no quiera que ustedes vean otras cosas sino que es lógico estoy aprovechando para apoyar a nuestra casa de OVM Radio así que les dejo esa tarea otra tarea que les puedo dejar es que por favor visiten OVM Radio punto com muchos de ustedes están conectados a Facebook Live pero nunca han visitado la página de OVM entonces te invito a que visites OVM tenemos noticias de impacto tenemos información de diferentes temas invitados especiales la página está súper completa tenemos los podcasts que los puedes buscar allí mejor dicho una cantidad de información música etcétera OVM Radio punto com para que vayan y la visiten al igual que visiten YouTube y se suscriban a nuestro canal OVM Radio TV le den suscribir y ahí van a poder ver todos estos programas en video los podcasts y todas las cosas lindas que estamos haciendo así que gracias 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 a nuestra ninfa pantoja linda que nos coloca toda esta información también en nuestro programa perdón a través de nuestra de nuestro chat por acá dice cabullita besos a Camila que sea un grandioso fin de semana para todos mi nietecita Camila está cumpliendo dos meses de nacida y anoche puse unas fotos para que vean cómo está de grande Normita Cabáñez desde Argentina dice que tengan un feliz día Olga Lucía desde Cali Colombia dice encanto Colombia tierra querida la música sí señora Rosemary Ardila buenos días es un encanto eso dicen exactamente por acá dice ninfa pantoja número 50 que chévere Luz Karim Oliveros colocó la bandera de Colombia Erick Hernández buenos días Juliana Torrico dice está hermosa está hermosa esa película saludos desde Perú también por acá está Rosaura Porras Katia dice pala y sal porque cuando hay nieve hay que echar sal es lo que recomiendan Oscar Cifuentes dice muchas bendiciones y felicidades mi querida Elaine Enríquez nuestra linda propietaria de OVM Radio está conectada un abrazo fuerte también por acá Holgita me hizo el favor de colocar el proverbio 2215 que es el versículo que utilizamos hoy en nuestra reflexión gracias por colocarlo allí Santa Cristiana dice feliz viernes Luz Karime Oliveres un abrazo Arecelio Orellana dice yo cuido a mi nietecito de dos años y él es muy tranquilo y cariñoso ay que bueno no están los terrible tú bueno quien más quien más está por acá Juliana ya la saludé Araceli Katia Pacheco Digna desde Grecia un abrazo también para ti Dios te bendiga Dios te bendiga al igual que a Daisy Pérez que está conectada Sandra Torres desde Colombia un abrazo para Susana Arce para Sirlene Kirk abracitos también para Mabel Bello buenos días Marleni Pérez también conectada Sandra ya la saludé Sandrita Torres Mayra Maqueira Margarita Dominga Jenny Sandra Susana desde Orlando Florida Pilar Espinosa y está también Dilsia Estrada Yerinelda Esteves quien más bueno muchísima gente que se conecta algunos saludan otros no saludan quiero enviar un saludito ya que terminamos con el programa de de OVM para darles un teléfono y una recomendación bueno la primera estoy apoyando en nuestra página de Claude Pinzón siempre a nuestra comunidad apoyando tu negocio en esta pandemia si tú tienes una un invento acabas de abrir una tienda online de esas compañías que obviamente necesitan darse a conocer que son nuevas estamos ayudándolas en este tiempo de pandemia y quiero recomendarles a una de nuestras oyentes de Orlando Sandrita Susana que ella tiene casas de vacaciones en Orlando probablemente si deseas irte unos días a Orlando no quieres llegar a un hotel prefieres hacerlo en una casa preciosa las casas están divinas ayer subimos 20 fotos lindísimas deseas pasar un tiempo en familia privadamente con piscina cerca a los parques de Disney bueno es hora de reservar y estas casas están ya desinfectadas de COVID y puedes estar más tranquilo y más seguro están listas para ser disfrutadas en familia voy a dar el teléfono del negocio de Sandy State Solutions 305-979-6727 305-979-6727 de verdad Sandrita que las casas están hermosas yo me quiero ir a vivir a una de esas bueno la otra invitación que tengo es para el próximo martes mi compañera y colega Tatiana Figueroa tiene un programa en OM Radio que se llama Somos tu Comunidad y me invitó para estar con ella en entrevista el próximo 22 de diciembre a la una de la tarde para los que estén por allí desprogramados que quieran entrar a ver esta entrevista y acompañarme bueno ojalá puedan hacerlo estaremos transmitiendo en Facebook Live y también en YouTube Live y obviamente en podcast así que les invitamos a que se conecten con nosotros vamos a hablar de la Navidad vamos a tener un programa navideño muy bonito eso va a ser el 22 de diciembre que es un martes a la una de la tarde Tatiana Figueroa y esta servidora Claudia Pinzón a través de ovmradio.com los que tienen la aplicación lo pueden escuchar directamente en nuestro en su aplicación en su teléfono y vamos a estar súper contentos de que estén ahí así que bueno nada espero que tengan un resto de día feliz recuerden que también nuestros libros están a disposición en esta Navidad para las personas que quieran regalar un libro devocional de esta servidora a alguien de su familia los libros están disponibles en Miami en la librería Los Cielos Abiertos librería Luciano librería Nisi pura vida en Kissimmee allí en Orlando también en Puerto Rico a través de pura vida para los que les gusta hacerlo por internet está en Amazon.com y también en Barnes & Nobles para que entren por allí y se den una visitadita los libros se pueden conseguir online al igual que en las librerías de CLC en toda Latinoamérica está distribuido todavía el libro vive un día a la vez que es el rosadito pequeñito está en las tiendas Walmart por ahí me han mandado fotos del aeropuerto lo tienen distribuido gracias a Dios así que por ahí lo puedes conseguir como una alternativa de inspiración regalar inspiración en esta Navidad así que bueno ahí les dejo ese comercial que no es pago porque es mío bueno me voy un abrazo para todos buen fin de semana que tengan todos un día feliz ayúdenme a orar para que mi hijita llegue bien el domingo llega desde Miami que venga protegida que pasemos un tiempo lindo que nadie se enferme que estemos todos bien en esta Navidad por cierto el 25 de diciembre ni el primero de enero vamos a tener programa vamos a tener el día libre porque obviamente son días para pasar en familia ni el 25 de diciembre ni el primero de enero vamos a tener programación aquí van a escuchar solo música a través de OVM Radio que tengan todos un día feliz gracias por conectarse muchísimas bendiciones y será hasta el lunes chao chao bendición vamos a ver vamos a ver